Hablemos ahora de fútbol, porque el equipo de Sonzón que representa a la localidad en el torneo Imer-Rionegro, venció a su similar de la Unión en un apretado encuentro. Sonzón continúa con paso firme en la Copa Imer de Fútbol, donde participan diferentes seleccionados del Oriente Antioqueño. Con su triunfo en condición de local ante el equipo Luis Carlos Arias de la Unión, refrendó su favoritismo en este certamen. El equipo de nosotros está muy bien conformado, ya que estamos muy cumplidos en los entrenamientos y ya en los partidos los estamos ratificando con victorias. Los que hemos perdido, los hemos perdido solo por errores, que hay partidos que son casi ganados y nos han remontado, pero los que hemos ganado es por mucha dedicación de los jugadores. Llegar hasta la final, ese equipo está muy sólido para ser campeón. Esta competencia también es oportunidad para el intercambio de experiencias y el conocimiento de otros territorios. Uno tiene muchas oportunidades, pero uno tiene que ser muy bueno para salir. Pero de acá a Sonzón, pues nunca había venido a jugar, es la primera vez, pero sí me parece chévere. No, pues nosotros entrenamos mucho, mucho, mucho las defensas. Las defensas es lo que más se entrena el profesor. Pues sí, entrenamos casi siempre en las noches. Gracias. Gracias. Gracias.